Agradecemos a quienes ya firmaron la iniciativa ciudadana y les invitamos a que informen a sus vecinos y vecinas que vamos a estar aquí hasta las 6 de la tarde informen, lo difundan a través de las redes sociales inviten a sus conocidos a realizar este ejercicio de democracia participativa una iniciativa como esta puede sentar los precedentes para ir modificando las demás leyes incluso aquella ley de ingresos por la cual estamos padeciendo ahora las alzas de los energéticos